¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con las noticias del Madrid en el día de hoy The Telegraph sigue en esa investigación buscando los resultados negativos en las cuentas del Madrid No sé, no sé muy bien qué pasa pero el caso es que el Madrid ha sacado un comunicado oficial hoy diciendo que cierra el ejercicio 22-23 con un saldo positivo de 12 millones de euros Vamos a comentarlo porque han sacado las cuentas un poco ya para que estos señores de The Telegraph pues se dediquen a otra cosa, ¿no? Vamos a hablar también de Arda Guller porque ya está inscrito el último en llegar y el primero en ser inscrito en la liga para esta temporada que empieza y también vamos a hablar de Bellingham porque es el ídolo de todo el madridismo ha estado con niños, los niños han vuelto locos con él y además ha hablado y merece la pena comentar esas declaraciones así que venga, empezamos Bueno, pues sí, Bellingham es un ídolo para todos nosotros sobre todo para los niños se le ha podido ver firmando autógrafos para los niños haciéndose fotos y demás es verdad que todo este tema de Mbappé nos tiene un poco descentrados descentrados de lo que realmente tenemos que estar hemos hecho fichajazos este verano para mí el más importante ha sido el de Bellingham es verdad que Guller llegó al final y ha entrado con muchísima fuerza en esos entrenamientos donde se le está viendo con tanta magia y darlo todo y con muchísima actitud y con jugadas que están siendo muy virales en redes sociales por supuesto Arda va a ser un gran jugador en los próximos años en el Madrid pero no podemos hacer que todo esto nos haga olvidarnos de ese fichajazo de Bellingham un fichaje del que se habló desde yo creo que noviembre ya se empezó a hablar de él y que yo personalmente tenía muchas ganas de que llegara al Madrid quería que se hiciera ese fichaje lo consideraba necesario creo que es súper joven, súper bueno bueno, en fin que tenía que estar en el Madrid finalmente fue yo fui muy feliz con esta noticia y parece que ahora está siendo eclipsada cuando no debería ser así por eso hoy le voy a dedicar buena parte de este vídeo a él porque bueno, pues también se le está viendo con mucha actitud con muchas ganas es verdad que en los primeros dos días de entrenamiento había esos rumores sobre sus rodillas y tenía algunos problemas y demás luego ya vimos que nada de nada y ahora se le ha podido ver con niños que se han vuelto completamente locos con su nuevo ídolo con Jude Bellingham pidiendo autógrafos haciéndose fotos y bueno, pues él evidentemente súper majo, súper simpático pues le ha dedicado el tiempo necesario a firmar a estos niños ha hablado también bueno, ha dado sus primeras declaraciones como jugador del Madrid creo que son muy interesantes porque habla de a quién está más unido ahora mismo en la plantilla habla de Pintus habla de cosas que creo que pueden ser interesantes así que vamos a comentarles porque son declaraciones simpáticas por ejemplo sobre Pintus se ha dicho a Pintus le encanta matarnos y supongo que ese es su trabajo pero sí, lo amo es un gran tipo ya lo hemos visto ya hemos visto sus entrenamientos tan duros que provoca Pintus y que planifica Pintus para que todos lleguen a tope a este inicio de temporada para que puedan mantener el ritmo durante toda la temporada y acordaos de aquella imagen viral de Bellingham que estaba ahí que no podía más que estaba como súper fatigado en esos primeros entrenamientos con Pintus además del calor que está haciendo en Madrid ¿no? pese a todo pues bueno dice que lo ama pues perfecto dice yo también lo estoy deseando esto o sea necesito ver a Bellingham con su camiseta blanca su 5 a la espalda y verle ya en el campo dándolo todo y haciéndonos a todos disfrutar ¿no? no veo el momento en que llegue ese día creo que bueno ya sabéis que este viernes por fin ya tenemos el primer partido de pretemporada me los voy a zampar todos como una campeona me parece que en España es a las 4 de la mañana 4 y media de la mañana no pasa nada se van a ver igual porque estoy deseando ver a este chico en acción y por último bueno a pesar de no estar toda la plantilla todavía reunida a pesar de que todavía faltan algunos compañeros por reincorporarse le han preguntado bueno pues a quien está más unido si hay algún compañero con el que haya hecho mejores migas y ha dicho Lucas Vázquez y Brahim Díaz son probablemente mis mejores maestros de español está estudiando español está intentando aprender español es un idioma complejo es verdad pero yo espero que algún día podamos escucharle hablar español aquí hay jugadores que han llegado bueno que no han arrancado nunca no han arrancado nunca hablar español yo confío mucho que podamos escucharle pronto algunas palabras algunas pequeñas palabras en español seguro que enseguida se arranca y muy contenta muy contenta con este fichaje de verdad que no quiero dejarlo de lado ni pasarlo por alto ni que otros casos bueno pues es verdad que están llevándose la atención porque es la actualidad y demás pero tenemos que ser muy conscientes del fichajazo que es este hombre y como ha tenido esas primeras declaraciones pues por supuesto las comento vamos con Arda Arda Guller ha sido el último jugador en llegar al Madrid último fichaje ya sabéis que fue relativamente rápido eso fue cuestión de días bueno el Barça estaba detrás de él había presentado ofertas llegó el Madrid presentó una mejor y Arda prefirió venir al Madrid y la verdad es que está destacando muchísimo en los entrenamientos no hay un día en el que yo me despierte y vea una jugada viral de Arda en el último entrenamiento del Madrid está siendo una sensación absoluta pero es verdad que cuando se estaba comentando esa posibilidad de fichaje o no bueno de aquella se dijo que el Madrid contemplaba dos opciones con el fichaje de Arda o bien ficharle y dejarle un año cedido en el Fenerbahce o bien ficharle y dejarle un año en el Castilla cuando él llegó en su presentación dejó claro que no venía a irse al Castilla que no venía a irse cedido a ninguna parte y que él estaba preparado para jugar desde ya con los titulares del Madrid con Toni Kroos con Modric con Vinicius con todos absolutamente y por ello quería jugar desde ya estas palabras se trasladaron a una realidad absoluta cuando le vimos entrenar le vemos entrenar en cada entrenamiento de forma espectacular es de los primeros en llegar de los últimos en marcharse si no el último y está enloqueciendo a todo el mundo en el Madrid y el primero a Carla Cerotti que ya ha visto el potencial que tiene este chico a partir de aquí cuál ha sido la consecuencia inmediata que ya está inscrito primer inscrito del Real Madrid primer jugador inscrito insisto en esto porque es el último en llegar y hay otros jugadores que han llegado antes y que no han sido inscritos aún veas el mismo Bellingham veas Brian Díaz Frank García José Lu ninguno de estos cuatro ha sido todavía inscrito el único es el último en llegar que ha sido Arda Guller o sea que va a ser jugador por supuesto que sí de la primera plantilla está haciendo todos los méritos para ello y yo espero que tenga muchísimos muchísimos minutos y muchas oportunidades de ser titular porque es verdad que son entrenamientos es verdad que es la pretemporada pero lo que se está viendo de él en fin encandila muchísimo a mí por lo menos y vamos por último con esa noticia de cuentas del Madrid bueno ya sabéis que de teledrafo está con esa investigación que hace unos días publicó que el Madrid no había podido justificar esos 122 millones de gastos donde habían ido a parar o no parecen bastante obsesionados con esta idea de las cuentas del Madrid preocupados yo les diría desde aquí que tampoco se preocupen tanto en exceso o sea bueno el Madrid tiene sus cuentas las lleva al día no debería ser una preocupación para un medio inglés no lo veo en la relación pero bueno ellos siguen con esta obsesión en la cabeza y bueno pues en la última noticia que si no recuerdo mal salió ayer dijeron que en las dos últimas temporadas el Madrid había tenido pérdidas de 330 millones de euros 330 millones de euros de pérdidas en las dos últimas temporadas y en concreto en la última las pérdidas han ascendido a 293 millones de euros el Madrid no ha dicho nada hasta la fecha bueno quiero decir que Telegraf quiere sacar toda esta información pues que la saque pero hoy se ha hartado o eso es lo que yo creo y han publicado sus cuentas oficiales han publicado un comunicado oficial y han dicho que el Madrid cierra el ejercicio 2022-2023 con una ganancia de 12 millones de euros resultado positivo de 12 millones de euros es lo que el Madrid ha tenido en esta última temporada 2022-2023 y publican efectivamente el estado de las cuentas a fecha 30 de junio de 2023 dicen que los ingresos de la temporada 2022-2023 sin contar los traspasos de jugadores alcanzan los 843 millones de euros un 17% más que el ejercicio anterior y superan ojo con esto por primera vez los ingresos previos a la pandemia 757 millones de euros en 2018-2019 la última temporada antes de que llegase la pandemia por COVID y ahora pues por primera vez desde entonces superan los rendimientos netos de aquel ejercicio dice que la deuda neta sigue siendo negativa situándose en una posición de liquidez neta de menos 47 millones de euros a 30 de junio de 2023 y que el club mantiene una sólida situación patrimonial con un patrimonio neto de 558 millones de euros y tesorería de 128 millones de euros a 30 de junio de 2023 poco más tengo que decir sinceramente no tengo que añadir mucho más yo creo que el comunicado de Madrid es bastante claro en este sentido insisto que se han visto también las cuentas las han publicado las habéis visto las acabo de poner por lo tanto bueno pues pues ya está ¿no? en fin quiero que me dejéis en los comentarios ¿qué os parece a vosotros? ¿qué os parece esta respuesta del Madrid a todas esas investigaciones de Telegraf de las pérdidas de gastos millones o cuánto ¿qué os parece? ¿qué os parece también que Arda Guller ya esté inscrito insisto primer y único jugador inscrito por el momento evidentemente luego llegarán los demás no digo que no pero me llama la atención de que Arda sea el primero ¿y qué os parece Bellingham? sus declaraciones y ese bueno ese baño de masas con los niños que se ha dado ya dejadmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo